Cualquiera que sea la situación Dios está en su trono y si no la cambia entonces a quien Quiere cambiar es a uno ya llegaste a ese entendimiento o sea si tú le empiezas a Dios Señor ayúdame cambia ayuda y Dios no cambia la situación entonces a quien quiere cambiar Es a uno Isaías 43 13 no vayas allá te lo voy a decir yo por cuestiones de tiempo Nada más anótalo para que no veas que tú estás maquillando en tu casa si Isaías 43 13 dice así Antes de que hubiera día yo era y no hay de quien no hay de quien mi mano libre lo que yo hago Quien lo estorbará si Dios ha decidido no cambiar tu circunstancia en serio diría Jesús Quien hay que por mucho que se esfuerce pueda añadir a su estatura un codo que es esto Ahora con tacones puedes aumentar su estatura un poco pero uno un codo si Entonces mira tú puedes pujar y echarle ganas si Dios dice no va no va Y si Dios dice va tú tienes que disfrutar eso pero es entender si mi hermano o mi hermana Empezando por los que están en casa y los que siguen no ha cambiado Dios su corazón No ha hecho nada en ellos Dios está en su trono y si Dios no los ha cambiado a ellos Quizás a quien Dios quiere cambiar es a mí si no hay no hay porque difícilmente Dios va a cambiar O sea en la ecuación Dios yo mis circunstancias si mis circunstancias no cambian y Dios no cambia Creo que el que tiene que cambiar es uno cierto es entender eso si y vivimos y lo que dice mucho Dice vivimos para Dios es entender eso el engaño es creer que eres para ti ese es el engaño más común Hollywood y la televisión venden eso se trata de ti sigue tu corazón sé feliz y eso el engaño De creer que eres para ti es el inicio de la caída según romanos 1 el tema es vivimos para Dios Porque quítale si quieres el vivir y pon un verbo que quieras trabajas trabajas para Dios O sea trabajas para Dios o realmente caes en el patrón de el empleado hace como que trabaja Y el patrón hace como que le paga hasta que alguien se cansa Si trabajas para Dios vamos a poner gastas gastas para Dios vamos a poner amas amas para Dios Voy a tocar un tema sensible comes comes para Dios porque si que haces que el problema alimenticio No es bulimia glotonería anorexia el tema es que mi relación con la comida yo como para mí Entonces si yo me busco saciar apáscate que hay lodo Ahora si la comida me estorba porque me veo o me veo gordo o me ven gordo o me ven gordo Entonces pero la disfuncionalidad alimenticia tiene que ver con para quien lo haces Y puedo seguir relaciones sexuales tienes intimidad para Dios en el matrimonio No es un llamado a los solteros es claro En el matrimonio tienes intimidad para Dios Porque parte del matrimonio es encontrar tu gozo donde le goza a la otra persona Vives para Dios repito el engaño es creer que es para ti Chécate romanos 1 21 pues habiendo conocido a Dios dice la palabra No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias es decir no es que no sabían que existía en Dios Había conciencia que había algo por encima de nosotros que había un Dios Pero en vez de glorificarle y darle gracias se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido pero diciendo profesando ser sabios Se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible En semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos o reptiles Es lo creado pues en vez de vivir para dar gloria a Dios Viven para dar gloria a hombres corruptibles aves cuadrúpedos y reptiles Es dado el concepto idólatra de la gente adorando la creación Por lo cual la consecuencia por este intercambio chafa Esta catafixia horrible que el hombre tiene la gloria de Dios Invitación a ella y escoge la gloria de otra cosa Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia En las concupiscencias que señalan concupiscencias Deseos disfuncionales de sus corazones De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos Ya que cambiaron la verdad de Dios ¿Por la qué? Por la mentira, el engaño La verdad vio para Dios ¿Cuál es la mentira? Vio para mí Honrando y dando culto a las criaturas Antes que al creador El cual es bendito por los siglos Amén Pablo mismo libro recordando Vives para Dios Vives para Dios Por ejemplo Quiero hablar a los solteros ¿Sabes qué pasa? No todos estamos casados ¿Y para nosotros qué? Ok, solteros Hay solteros que viven para su boda Su fin último es su boda Porque tienes donde Cuando me case Estaré feliz Y los casados podemos decir Cosi Tenurito Si el tema Pero ese es el punto Yo vivo mi soltería para casarme Entonces mi gloria es mi boda Y entonces todo gira a la hora de conseguir A un ingenuo que crea que es para mí O viceversa Si O vivo para No sé Fama, reputación, recursos, dinero Trascendencia Lo que sea Si Vivimos para Dios ¡Vamos!